Bienvenidos a Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 que suelo hacer cada temporada porque suelen haber contenidos, actualizaciones, guías y de todo y la gente sigue comprando el juego con lo cual pues sigo actualizando los vídeos para que todos aquellos que jugáis al Dragon Ball Xenoverse la gente antigua no, pero pido un like por la gente, por la gente nueva que acaba de llegar al canal donde os enseño todas las transformaciones, en este caso os voy a enseñar las transformaciones para el Saiyan para el personaje Saiyan, que es el personaje que más transformaciones tiene y tranquilos porque luego vamos a hablar de las demás transformaciones que podemos adquirir con otros personajes como el humano, el Namekusein o también la raza Freezer tranquilos porque os lo voy a enseñar todo y voy a enseñar varias cositas, pero vamos con este vídeo que es importante ya sabéis que en la última actualización han sacado el modo bestia, que es una transformación que tenemos aquí estamos hablando exclusivamente del Saiyan ahora mismo, y es la última transformación que tenemos aquí en el canal pero hay muchas más y la gente no sabe diferenciarlas porque hay muchos mods en internet y la gente no sabe qué transformación es real y cuál no, así que en este vídeo os voy a enseñar todas las transformaciones para vuestro personaje Saiyan, así que bienvenidos al canal y empezamos Bien gente, para esas transformaciones lo que tenemos que tener en cuenta, yo las tengo todas, es que nos tenemos que ir a personalizar cambiar habilidades y aquí en la habilidad despertada tenemos todas las transformaciones posibles tenemos el Super Saiyan que puede alcanzar hasta el nivel de Super Saiyan 3, el Kaioken que todos conocéis el potencial desatado que vendría a ser más o menos lo que es el modo místico de Gohan más o menos el Super Vegetta, que es una transformación que solo está hasta el Super Vegetta 2 no hay versión número 3 y que aquí sí que podéis potenciar vuestras habilidades Ki, luego tenéis el Super Saiyan Blue el Super Saiyan de futuro que es pelo erizado de color amarillo, por cierto hablando de pelo me tengo que cortar el pelo pero bueno, pelo erizado de color amarillo y es un poco más equilibrado luego tenemos el Super Saiyan Blue Evolution, ¿vale? y luego tenemos el Dios Super Saiyan de color rojo nosotros vamos a probar primero el Super Saiyan, ¿vale? para enseñaros más o menos cómo funciona esa transformación porque yo creo que os va a gustar bastante bien chicos, ya estamos en el panel donde tenemos el Super Saiyan, una vez equipada la habilidad si tenemos todo el Ki necesario, directamente nos desbloquea el Super Saiyan 3, como estáis viendo aquí una habilidad que entró nueva en Dragon Ball Xenoverse 2, porque solo teníamos hasta el Super Saiyan y en Xenoverse 2 quisieron poner hasta el Super Saiyan de nivel 3 ¿esto qué pasa con esta transformación? que potencia los golpes y, ¿vale? y Ki, recuperación automática normal, ¿vale? voy a gastar el Ki para que lo veáis, para que veáis realmente hasta dónde llega el Super Saiyan, ¿vale? vale, gasto todo esto, desactivamos la habilidad, aquí tenemos el Super Saiyan 2, va por stacks de Ki en el Super Saiyan 2 tenemos el pelo nuestro, pero tenemos el pelo no cambia entre el 1 y el 2, ¿vale? como estáis viendo vale, y luego estaría el 3, esto es lo que es la transformación Super Saiyan ahora me gustaría enseñaros el Super Saiyan Dios Rojo bien chicos, ya estamos otra vez en el mapa nuevo del DLC número 16 que es espectacular y os voy a enseñar ahora el Super Saiyan Dios Rojo, ¿vale? la transformación es súper épica, como estáis viendo y bueno, es la penúltima transformación que añadieron que la verdad es que a mí me gusta bastante esta transformación me parece tremendamente increíble y me ha dado muchos momentos de alegría en el canal aunque lógicamente con el modo bestia como habéis visto, el modo bestia es espectacular, ¿no? esa transformación fue la penúltima, ¿vale? es oficial y tenéis una guía en el canal sobre cómo conseguirla y ahora me gustaría enseñaros el Blue Evolution porque el Blue, bueno, el Blue al fin de cuentas tiene el pelo azul pero el Blue Evolution no os lo he enseñado y me gustaría enseñaros pues esa transformación Blue Evolution para que la veáis tan bien bien gente, ya estamos con nuestro personaje otra vez aquí en el ring y ahora os voy a enseñar la transformación Super Saiyan evolucionado hay dos, el Super Saiyan Blue y el Super Saiyan evolucionado esta salió hace tiempo las animaciones que han añadido en las transformaciones son increíbles, las transformaciones que añaden son realmente espectaculares como estáis viendo es algo tremendamente yo de verdad es que no entiendo cómo ha podido mejorar tanto el Dragon Ball Xenoverse 2 respecto a la salida porque Dragon Ball Xenoverse 2 de salida le faltaban muchas cosas y ahora con todo lo que tenemos es tremendamente espectacular, ¿no? cada transformación tiene un combo de movimientos diferente que está bastante bien y permite dar unas horas de juego tremendamente espectacular no necesariamente porque haya salido el bestia tenéis que tener el modo bestia activado, ¿vale? a mí me gusta la transformación del modo bestia y yo lo tengo pero no necesariamente tenéis que tener el modo bestia activado, ¿vale? eso es importante que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta y ahora os voy a enseñar finalmente el modo bestia que lo habéis visto al principio del vídeo pero me lo voy a volver a equipar estas son las transformaciones que hay oficiales en Dragon Ball Xenoverse 2 que no os digan lo contrario que no os digan que hay una transformación nueva como el Super Saiyan 4 como el Black Rose como cualquier cosa de esa porque no es verdad es completamente falso tenemos estas transformaciones que serían el Super Saiyan hasta nivel 3 el Kaioken, el Potencial Desatado el Super Vegetta el Super Saiyan Blue el Super Saiyan del futuro el Super Saiyan Blue Evolution y el Dios Super Saiyan masculino y luego el modo bestia, ¿vale? esas son las transformaciones oficiales que vais a tener en Dragon Ball Xenoverse 2 de forma oficial luego el Namekusein tiene su propia transformación que es gigante luego tenéis la propia transformación también del propio humano que es sobre la nube voladora luego tenéis la transformación para el Freezer que es el modo Golden de Golden Freezer que está bastante bien y esas son las transformaciones oficiales luego algunas se pueden intercalar el Potencial Desatado se puede intercalar hay varias cositas, ¿vale? y la última transformación que la animación es espectacular porque es como en la película es el modo bestia como estáis viendo que es una transformación que es muy apetecible que es espectacular también y que promete muchísimas horas de diversión que te cambia el pelo te lo pone en modo bestia no sé es una auténtica pasada y realmente es increíble yo este vídeo siempre lo hago en el canal siempre intento o trato de hacerlo para que vosotros estéis lo mejor informados posible ya sabéis que ahora está el aniversario del Dragon Ball Legends que lo estamos jugando el aniversario lo estamos jugando y estamos haciendo directos aquí en el canal así que es importante que activéis la campanita que os suscribáis si no estáis suscritos al canal porque voy a empezar a hacer directos en cadena de Dragon Ball Legends y de ahí sacaremos vídeos y días que irán para el canal ¿vale? es importante que eso lo tengáis en cuenta ¿vale chicos? lo tengáis en cuenta y le deis al botón de like o suscribáis y activéis la campanita para no perderos ningún directo dicho esto muchísimas gracias por estar aquí hay una historia que voy a subir al canal de Instagram ¿vale? pido que me sigáis hay una historia que voy a subir al canal de Instagram que tiene que ver con el futuro del canal viajes cositas me he comprado una cosa bueno gracias a los amigos de MSI hace tiempo que lo tengo pero no he podido enseñarlo y creo que hoy es el día así que si os vais a mi cuenta de Instagram lo veréis a través de las historias y podéis disfrutar pues de de un contenido completamente renovado gracias por estar ahí por acompañarme y nos vemos en un nuevo vídeo chicos hasta la próxima chao ¿todavía no nos sigues en el canal secundario? pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!